MISTERIOS DOLOROSOS Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios dolorosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Actos de cortesía. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con la pena del infierno. Ayudado y divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia, que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Créelo. Créo en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Créo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Cristo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pocho Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, de Dios Padre, todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar, a vivos y muertos. Créo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a este este reino, no hagas este voluntario en la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónen nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sabe, María, llena y dice gracias en Dios contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendita tú eres en todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena y dice gracias en Dios contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendita tú eres en todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena y dice gracias en Dios contigo, bendita tú eres en todas las mujeres, bendita tú eres en todas las mujeres, bendita tú eres en todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, María, Madre, gracia, Madre Sicoria, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre Nuestra. Oh, Jesús mío, parán de pecados, leyendo el fuego del infierno, lleno de todas las amas del cielo, en su mente, amas y edad, de tu misericordia. Amén. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Entró en agonía y oraba más intensamente. Sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. El fruto del misterio, el dolor por el pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nuestro testorino, hágase que montara el retiro como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin gracia, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin gracia, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin gracia, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin gracia, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin gracia, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin gracia, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin gracia, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin gracia, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sin él, sin él es contigo. Bendita tú eres de todos los majeres. En Cristo, fuente de tu reto, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, Padre, 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 Hijo, Hijo, Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracia, Madre psicología En la vida y en la muerte, amparando Madre Nuestra Oh Jesús mío, penas de pecados, negros de fuego y fiel Lleva a todas las almas al cielo, en la mente, Madre, sienta, de tu misericordia, amén Segundo misterio doloroso, la flagelación Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó El fruto del misterio, la pureza Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo Danos hoy la separación que haría, perdónen las ofensas Como también los entreprenados que nos ofenden Y no desca la tentación, el libro está normal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios Venga por nosotros pecadores, ahora en nombre se meten, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los hilos, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y la muerte, apara una madre nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas, especialmente en la más necesitada De tu misericordia, amén Tercer misterio doloroso La coronación de espinas Lo desnudaron, lo vistieron con una túnica de púrpura Trenzaron una corona de espinas Y se la pusieron en la cabeza Y una caña en su mano derecha Y arrodillándose delante Se burlaban de él diciendo Salve, Rey de los judíos El fruto del misterio, el valor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, a que se te juntara la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Sienes y gracias en Dios contigo Bendita tú eres de todas las mujeres En Dios frente a tu reino, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria, Padre, gloria, el Hijo y el Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Dios Gracias en Dios, María En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra Oh Jesús mío, perdón de pecados En el norte, fuego, fiel Llego todas las almas al cielo En la mente, amén Y darte tu misericordia, amén Cuarto misterio doloroso Jesús con la cruz acuesta Cargando en la cruz salió hacia el lugar llamado Calvario En hebreo, Golgota El fruto del misterio, la paciencia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo Danos a nuestra pánica herida Pero no necesitas ofensas Como también a suerte Pero no sabes que no me ofenden No necesitas tentación Y libres de la humanidad, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, María de Dios Riga para nosotros pecadores Ahora en la muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, María de Dios Venga para nosotros pecadores Ahora en la muerte, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Con el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, María de Dios, venga por nosotros pecadores, ahora en hora en su mente. Amén. La vida y la muerte apaga en la madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso. La crucifixión. Y Jesús con fuerte voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El fruto del misterio, la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase te montar en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no nos dejes caer en tentación, y libren de todo lo mal. Amén. Dios te sabe María, si me dice gracias en Dios contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en el cielo frente a tu reino de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, si me dice gracias en Dios contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en el cielo frente a tu reino de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, si me dice gracias en Dios contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en el cielo frente a tu reino de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, si me dice gracias en Dios contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en el cielo frente a tu reino de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, si me dice gracias en Dios contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en el cielo frente a tu reino de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, si me dice gracias en Dios contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en el cielo frente a tu reino de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Señor es tu gracia, Señor es tu consejo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendita tú eres de todas las mujeres, bendita tú eres de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Señor es tu gracia, Señor es tu consejo, bendita tú eres de todas las mujeres, 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 bendita tú eres de todas las Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe María, llenéis de gracia, llenéis contigo. Bendita tú eres, todas las mujeres, y bendito el fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, Gloria, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdón de pecados, llenéis de fuego fino, se abotan las almas del cielo, en la mente, en la ciudad, en la misericordia. Amén. Dios te salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos y miento llorando en este valle de las almas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu diente. Dios te salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía de la Virgen María, Señor, ten piedad de nosotros, 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 Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísimo en Trinidad, un Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Virginal, ruega por nosotros, Madre Sin Mancha, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo, ruega por nosotros, Madre del creador, ruega por nosotros, Madre del salvador, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigna de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrecha de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores. Ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los Ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los Profetas. Ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo, reina del santísimo rosario, reina por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel, alcalde, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra las adversidades y chance al demonio, reprime a Dios que nos pedimos suplicantes, y tú, príncipe, la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno, Satanás y los demás espíritus malinos, clavado por el mundo, para la presión de las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.